Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal, pues aquí les traigo una actualización del centro que pues ya abrió el local de Manitos, como ustedes pueden ver ahí, el pasaje, la plaza de Guatemala número 74, está abierto ya, está puerta cerrada, pero ustedes ahí afuera tienen gente que les preguntan a dónde van, les abren, les dan gel antibacterial y pueden entrar en pantalla, van a estar viendo WhatsApp, horario y dirección. Ellos no tienen páginas chicos, pero pueden escribir al WhatsApp y les mandan fotos de lo que manejan. Para los chicos que me preguntan, Manitos y la bodega es del mismo dueño, nada más que Manitos, pues fue la primera tienda con la que empezó, de hecho fue la primera tienda que yo empecé a subir a mis videos y está más cerca de lo que es el Metro Zócalo, calle Guatemala, el acceso está súper fácil, aunque el local está un poco más pequeñito, pero pues aquí un poco de lo nuevo que traen. De todas maneras yo les voy a traer las novedades, les había llegado mucho material nuevo, producto nuevo, pero yo tenía que irme y ellos no desempacaban, así que no se preocupen porque yo creo que mañana en la noche van a tener lo nuevecito de estas dos tiendas para que no se lo pierdan. Lo que les voy a dejar en la cajita de descripción, aparte de los mismos datos que están viendo en pantalla, va a ser el Instagram de la bodega, que les digo que manejan prácticamente lo mismo y algunos de los precios o la mayoría son similares. La bodega es como más especializado para mayoristas. Aquí ustedes van a ver algunos precios, algunos son por pies, otros por caja, pero hay algunos por caja que se los venden. Ustedes pueden ir ahí y si ven algunos productos, sí se los venden sueltos. Estos, por ejemplo, estos sets de labiales que están cerrados, esos sí los venden por caja y hacen envíos a toda la República por FedEx. Aún no tienen una fecha en específico en donde ya van a poder tener totalmente abierto. Ahorita, les repito, no les grabé como que actualización del centro porque sigue tal cual. Les voy a dejar por aquí el video que grabé de cómo empieza el centro en junio y tal cual en ese video siguen hasta ahorita las mismas las mismas cosas. Las mismas tiendas siguen trabajando con la cortina abajo, pero ustedes pueden ir y si les dan el acceso, una sola persona nada más con cubrebocas y les dan gel antibacterial. Perdón, y también al final les muestro que algunos, la mayoría de los locales en este pasillo ya está abierto, como es el señor de los perfumes que está al lado, Cosmetiwork que está al fondo, algunos accesorios, moños que venden hasta el final. Este también ya tienen abierto. Y bueno, pues recuerda que en estas tiendas, tanto manitos como en la bodega, tú puedes enviar tu mensaje al número de WhatsApp porque por Instagram casi no contestan, chicos. Es más fácil por número de WhatsApp. Ahí les envían, les envían fotos con precios o les hacen videollamada. Ahora tienen ya a dos personas ahí haciendo videollamada, pero de todas maneras toma un poquito de tiempo. Les pido que sean pacientes porque ahorita tienen mucho, mucho trabajo. Como siempre se los digo, con estos videos no les estoy diciendo corran ya al centro. De preferencia hagan sus pedidos. Digo, ¿para qué arriesgarse si todavía no es el momento de salir? Mejor hagan sus pedidos y que les llegue hasta la comodidad de su casa. Y otra cosa bien importante que siempre les digo, lo que es manitos y la bodega, que es de la misma dueña que es Vero, es súper confiable, chicos. Cualquier problemita que ustedes lleguen a tener, no sé si por ahí me escuche alguien que ya ha tenido algún contratiempo, me hablan, yo me comunico con Vero, le da solución. O sea, son de las tiendas que yo puedo decirles así con ojos cerrados, es súper confiable, no van a tener ningún problema. Y cualquier problema que lleguen a tener, en alguna ocasión FedEx no entregó unos paquetes porque asaltaron a FedEx. Ni siquiera fue culpa de la tienda, Vero le volvió a enviar los cinco mil pesos en mercancía a esta persona. A pesar de que no era su responsabilidad, era responsabilidad de FedEx. Y ella lo volvió a enviar el paquete. Ya después FedEx se lo repuso, pero como tres, cuatro meses después. Pero ella creo que en diez días le regresó el paquete a esta persona intacto. Entonces, para que vean el tamaño de confiabilidad de esta tienda y por la responsabilidad que tiene también ella de no hacerme quedar mal a mí con lo que yo estoy recomendando. Así que si tú aún no me sigues por mis redes sociales, Instagram, Facebook, te invito a que vayas a hacerlo. Solo te dejo también en la cajita de descripción todos los enlaces para que nada más le piques y vayas a seguirme. Por allá subo fotitos. Cuando el tiempo me lo permite, subo una historia rápida del centro. Ya saben que no me gusta andar con el celular en la mano. Soy muy precavida en eso. También les doy ahorita actualizaciones del centro. Ya comencé a trabajar, entonces a veces me tardo un poquito. Pero los mensajes casi siempre en Instagram los respondo. Me tardo dos días y los respondo a lo mucho tres. Así que pues síganme por allá. Aquí están viendo un montonal de paletas que manejan bien económicas. Y bueno, yo sé que hay personas que no les gusta este tipo de cosméticos chino. Pero bueno, les traigo varias opciones. He grabado tiendas en donde venden productos nacionales. Y para la gente que hace negocio, pues este tipo de productos es muy bueno porque tiene buen margen de ganancia a comparación de los productos importados como Cara, Beauty Creation, Pink Up. Que tienen un margen de ganancia menor a este tipo de productos brochas chinas. También saben que las brochas tienen muy buenos precios. Tiene brochas, set de brochas que aparte que están de moda, digamos, los modelos están en 100 pesos, en 50 pesos, en 90, en 80. Si ustedes les compran por docena del mismo producto, por caja, les hacen descuento. Muy importante, chicas, que mencionen acerca del descuento. Sobre todo si está ahí alguno de los dueños, se lo puedan decir directamente que lo vieron aquí en el video sin pena. Porque ellos fueron los que me dieron la autorización de mencionar este tipo de descuentos. Porque sí, es una tienda que está muy cerca y a pesar de que algunos productos puedan estar más económicos en Peña y Peña, la diferencia es de unos cuantos pesos. Y no tienes que ir hasta Peña y Peña que cuando ya está esto a todo lo que da, hay muchísima gente y pues como un poco más de inseguridad. O ahorita que pues está cerrado y ahí sí no hay como que algún contacto de envío, pues este tipo de tiendas los pueden surtir. Les pueden hacer su envío o en su defecto, si ustedes prefieren venir a checar lo que manejan, saca diferentes promociones en sombras. A veces saca 3x50 o en este caso ahorita tiene 3x200 que son sombras medianas. Las pestañas, muchas veces me preguntan de dónde son mis pestañas, todas las he adquirido aquí porque son bien económicas y me gustan las pestañas. Las vende por pieza también y también las maneja por caja. Ahí están viendo algunos precios que tiene disponibles. Tiene también sets de brochas. Estas de Huda son súper buenas y están bien económicas. Creo que cuesta 120 la caja y trae de varios diseños, varios números y están bien bien bonitas y las puedes reutilizar unas 10 veces limpiándolas y no pasa nada. Así que sí chicos, pues esperen pronto la actualización de lo nuevo que llegó a estas tiendas. No olviden suscribirse y presionar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Es muy importante presionar la campanita para que les avisen cuándo subo. Porque otra cosa es que la mercancía aquí vuela. Ustedes ven una paleta y si esa paleta se puso así como que muy de moda, ya no la van a encontrar. En su mayoría, todas las paletas Naked se le terminan muy muy rápido. La Naked 2 que ahorita tiene disponible, ahorita acaba de llegar estas paletas de SFR Color. Que pues se ven muy buenas, pero no sé. Igual y probamos una, cuéntenme si les interesa que hagamos alguna reseña de estas paletas. Porque se ven bonitas, pero la verdad no sé qué tal la pigmentación. Pero las Naked sí ya sí son muy famosas porque pigmentan bien y también ha sacado diseños muy muy padres. Esa brocha al retráctil también no saben cómo se le agotó en su momento. Y cuando yo la vi, dije quiero 5 mínimo. Porque he buscado más brochas retráctiles y he querido comprar incluso unas más cariñositas. Pero al final me termina doliendo el codo y estas de 25 pesos están súper padres para traer en la cosmetiquera. Y pues si también tiene cosmetiqueras bien económicas y por docena les digo, les sale aún más barata. Las tiene por ahí a un lado de la entradita, por ahí se alcanzan a ver. También les pueden mandar foto de eso. Y pues bueno, espero que este video les sirva mucho. Les estoy enseñando una actualización para la gente que es nueva. Aquí les estoy dejando ya en pantalla la información. Porque luego los videos viejos ya no contesto comentarios porque pues se me van juntando con los videos nuevos. Pero aquí ustedes pueden ir viendo la información que necesiten. Que si terminan de ver el video pues se van a enterar de todo. Y si no, pues ahora sí que ni modo chicos. Si alcanzo a contestar su comentario pues ya le hicieron y si no, pues una disculpa. Pero de verdad que a veces son muchos y de todas las redes y no puedo. De verdad que no puedo por más que quiera. Pero sí, no olviden suscribirse de todos modos para que no se pierdan ninguno de los demás videos. Voy a tratar de dejarles bien toda la información para que no tengan ninguna duda. Y pues cuéntenme su experiencia, si ya han comprado, cómo las han tratado. Y ahora sí yo me despido. Quédense a ver hasta el final. Y les mando un fuerte beso, un abrazo. Nos vemos a la próxima. Y no olviden seguirme por mis redes sociales. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!